Estamos muy emocionados con la respuesta del público por todos estos conciertos que estamos haciendo en la Argentina y haber participado en un festival, como lo dije el día de la rueda de prensa, de esta magnitud, de esa importancia pensando en todas las figuras que siempre han pisado en estas tablas, para mí ha sido un honor, junto con mi banda, con mis músicos haber disfrutado de esta noche de festival, gracias por invitarlos y estoy a vuestra disposición por las preguntas que queráis. Sergio, una pregunta de acá, ¿cómo anda? Buenas noches, bienvenido. Gracias. Me quería preguntar que en este material que ha sacado el cantante Madero Ramazón y ha recopilado muchos temas que fueron contra el igualdad, ¿cómo fue la elección de los programas? Bueno, fue una elección muy personal, ¿no? Porque fueron canciones, de hecho la idea era hacer un homenaje a esa música italiana, a esas canciones que yo crecí con ellas en casa de mis padres, era la música que se escuchaba y queríamos reflejar varias décadas de esa música italiana, muchas canciones salidas de festivales de San Remo y era una elección muy personal mía, pero evidentemente intentar abstraerte de aquellas versiones originales, darles tu carácter y poder llegar no tan solo a aquella gente y homenajear a aquella gente, a aquella generación que nos las enseñó, sino también a generaciones nuevas de adolescentes. Sergio, ¿cómo te ves ese escenario? ¿Cómo te ves el llamado? Muy bien, ¿no? Porque esa calidez ayuda muchísimo. Tú sales al escenario e intentar darlo todo, pero buscando siempre esa complicidad y esa comunicación con la gente y cuando hay tanta gente, pues intentar captar la atención de todos es complicado. Yo creo que ha habido un buen entendimiento y nosotros nos vamos satisfechos, ojalá la gente también, ¿no? Sergio, ¿cómo ha sido la relación con Juan Dalmés? Bueno, pues con Juan yo le conocí cuando fui a ver a todo el equipo para saludarles y darles las gracias de la forma que habían tratado mi música y mi persona y me liaron, me engañaron para participar en una tira y yo no soy actor ni mucho menos, aunque los cantantes somos pequeñísimos actores, pero bueno, participé, me hizo muchísima ilusión, me pareció un gran tipo, él y todo el equipo y cuando estuvimos en Buenos Aires en el Gran Rex le invité a cantar, y hoy era una noche idónea, ¿no? Él presentando el festival y nosotros acá, y queríamos obsequiar también a la gente de acá con esa participación del mundo, aparte que él es un gran tipo y un gran cantante, la verdad. Sergio, Patricia, te he rando, aquí, aquí. Sergio, los nuevos formatos, bueno, no sé si están nuevos, pero lo que se impone, esa moda de Operación Triunfo y todo lo demás, es donde los chicos que hacen buena música, a veces el camino que recorren es el más rápido que aquellos que no tienen el padrinazgo de la televisión. ¿Cómo ves esta movida de hacerse famosos rápido? Bueno, todo ha cambiado, evidentemente, ¿no? Yo siempre digo que si en la época que yo empecé, que cantaba en orquestas y en bandas, hubiera habido una Operación Triunfo, seguramente yo me hubiera apuntado, ¿no? Porque, bueno, lo que es importante es que donde haya talento no se pierda, ¿no? Si estos programas sirven para, bueno, que sea un ventanal para que la gente se dé a conocer, lo que pasa es que efectivamente eso se tiene que hacer día a día, ¿no? Pero después de un programa de televisión, un artista no existe, o sea, se tiene que hacer con el tiempo, con el día a día, con el público, con los medios, pero yo creo que es bueno siempre que a la gente joven se le dé oportunidad, sobre todo porque creo que hay gente con muchísimo talento y vale la pena, ¿eh? Hay que apostar por ello. Son programas de música, ¿eh? Es el que fue pegado debido a Carlos Paz, que indudablemente los temas del recuerdo tienen tanta vigencia como hacen tantos años. Esto significa que no ha habido esa buena producción últimamente en tema, ¿no? O sea, no es tan vigente como entonces. Ocurre que sí es verdad que hay una clara tendencia, pues en las radios y en todo, a recordar los oldies, ¿no? Canciones que, bueno, que nos traen buenos recuerdos, pero es que al final la música no tiene caducidad. A mí me encanta que la gente joven ahora pueda conocer estas canciones, ¿no? Yo tengo un hijo de 17 años y a veces me dice, ¡Ah, pero papá, esta canción es de hace dos años! Y no pasa nada, esto es música, ¿no? Con lo cual, bueno, yo creo que es bueno, ¿no? Que se refresquen otra vez estas canciones.